Es tan triste recordar Los momentos que viví Cuando estabas entre tus brazos Las caricias que te di No sé lo que te pasó De tu amor ya perdí No hace falta tus caricias Las que te hubies casado He perdido el mirar de tus ojos En tu cielo la aroma es brinda Tu sonrisa la llevo aquí presente Y de mi vida no te puedo cerrar Todable amor desde ti Y te olvidaste de ti No hace falta tus caricias No hace falta tus caricias Y de mi vida no te puedo cerrar He perdido el mirar de tus ojos En tu cielo la aroma es brinda Y de mi vida no te puedo cerrar Gracias.